¡Ay, sí! Negro Patria Metiendo Mano Yo tengo agondado, coñazo Me siento bacano Porque llegué aquí a Mosque Tú te pones Mosque Pero tú estás toda la maldita Bueno, dame un vaso pa' brincar Si te lo sabes, digo Te siento en para Ya tú no hay para Aquí no hay para Y no, no para Te siento en para Ya tú no hay para Aquí no hay para Y no, no para Aquí no hay para Si te sabes este tema, ¿qué dice? Y a mí no me digas que tú Tú eres la vaina Conmigo Y si tú Esa es mi defectuosa Vamos a lo de garita Vamos a partiendo, dice así Little child so fuck it A mí no me digas que tú Que tú eres la vaina Conmigo Y si tú Te pones pa' Y a mí no me digas que tú Que tú eres la vaina Conmigo Y si tú Vemos la vaina Y a mí no me digas que te Que se fue, se fue Y a mí no me digas que te Se fue Por ti que se cuide Eh, eh La que se fue, se fue Por ti que se cuide Por ti que se cuide Por ti que se cuide Y a mí no me digas que te Y si tú quieres alargarte, porque pa' lo que tú hiciste, hay que quedarte como ayer. Y yo me regalo solo, y si tú quieres alargarte, porque pa' lo que tú hiciste, hay que quedarte como ayer. Tú eres bueno, no te voy a tirar pa'lante, tú te mía, papá, que tú te vamos grande. Te quieres ir, porque yo caí, entonces no eras ahí. Y con vos, bueno, te quiero ir, pero no me valamos, se cruza la vecina. Me salamos, tiene calor, y no, 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 no. Si tú no estás conmigo, entonces ya no me detarda. Por favor, dame banda. Si tú no estás conmigo, entonces ya no me detarda. Por favor, dame banda. 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 ¿Tú sabias que llegó la movie la película de que tú lo quieres que ir al cine para verlas? Mira la movie aquí. ¡Chanchararenchan! ¡Chanchararenchan! ¡Hamos una bulla si quieres que seguimos gozando! ¿Qué es lo que? Y los malditos tigres que vinieron a ver y los tigres míos. Y las mamí chulas que son señoritas. ¡Chanchararenchan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dice así? 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 ¿ quyéntate así? ¿Qué te dice así? ¿Qué te dice así? ¿Qué? ¿Qué te dice así? No es loca como yo que vengan venir a su chapo aquí Aparecería una loca Dale pa' cada beijo que ganta Ah pero no es un beijo, es una vuelta Gachi en la casa Gachi en la casa ¡Vengan! 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 ¿Ella como que esta ganando aquí? ¡Bueno! Apareció satanahrea acá ¡Ay coño! ¿Por qué tanto? ¡Ay coño! Voy a tocar a los timbales ¡Ay no! ¿Qué digo? ¿Tocas a los timbales? ¿Cuál es la otra que quiere subir? Una vez salto ¿Cuál es la otra que quiere subir? ¿Cuál es la otra que quiere subir? Una vez salto Esa carta. Ay, ay, ay. Esa lo que nos canta así. Pero... La que participaron, por favor, que pasen por aquí la que participaron. Déjame ver, cuíganos de esta, porque es que me la... Ella lo iban bien, pero yo no sabía que en Moca, yo no sabía que en Moca les ha cantado. ¿Dónde está la gente de Moca, cueñazo? ¿Quién es la coño? Me gusta este coro, voy a venir casi todos los días. Buya para ella, que es lo que es. Tú estás viendo el capo. Buya para ella, que es lo que es. Tú estás bien de cintura. Buya, ella es marín y no es rara. ¿Cuál es? Buya para ella. 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 Seguimos. Sí. Seguimos. Sí. Seguimos. Sí. Allá atrás. Seguimos. Sí. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Apogaránse en este tema que dice así. Bien. Chut grelos. Chut. Chut. Margariaиса. ¡Aquí no hay para! ¡Aquí no hay para! ¡Y no hay para nada! Eso, eso, te siento y para, ya no te para, y aquí no hay para, y no lo para. ¡Aquí no hay para! ¡Aquí no hay para nada! ¡Aquí no hay para nada! ¡Te siento y para! ¡Aquí no hay para nada! Sígueme en Instagram Arroba Little Jack El Sofoque Little Jack El Sofoque son míos, mocha Lo quiero y lo amo Primera vez que vengo aquí la pasé súper bien Y espéreme pronto aquí que voy a ver tú de nuevo ¡Abu la bulla si te gustó la bella! ¡Negropatria metiendo mano!